El laboratorio de análisis clínicos Méndez celebró este día su primer aniversario en la Plaza Santa Mónica de Choluteca con descuentos y regalías agradeciendo a las personas por visitar y confiar en la calidad de sus servicios profesionales. Así lo expresó Leslie, asistente de calidad. Hoy el laboratorio de análisis clínicos Méndez se siente muy contento al celebrar el primer aniversario de nuestra sucursal en Plaza Santa Mónica. El día de hoy por motivo de la celebración nuestros pacientes están disfrutando de un 35% de descuento, también de muchas regalías y sorpresas que tenemos, ¿verdad? Así que los invitamos a que puedan visitarnos hoy y pues cada día el laboratorio Méndez esforzándose por tener lugares más céntricos, ¿verdad? Donde los pacientes puedan acceder a nuestros servicios y disfrutar de nuestro sistema, ¿verdad? Eficiencia, calidez y confiabilidad. Y esto abarca prácticamente una facilidad para el cliente acercarse porque se van posesionando en diferentes puntos del departamento de Choluteca, de la ciudad y también en otros departamentos para poderle brindar la atención merecida al cliente que muchas veces pues no haya donde ir. Así es, ¿verdad? En esa cuestión pues nos hemos esforzado bastante por lograr ubicarnos en lugares que sean de fácil acceso para nuestros pacientes. Actualmente el laboratorio de análisis clínico Méndez cuenta con siete sucursales. Ya nos pueden encontrar en Nacaom, el Triunfo, San Lorenzo, nuestra sede principal en Clínica Guadalupe y también aquí en Plaza Santa Mónica que sabemos que es un lugar bien céntrico, ¿verdad? Así que estamos invitando para que nos puedan visitar el día de hoy y poder disfrutar de todos los beneficios que estamos ofreciendo. Y no solo es la accesibilidad, sino también las facilidades en cuanto a los descuentos, las promociones, como es el 25%. ¿Cuánto tiempo va a permanecer estos descuentos? Pues el día de hoy, ¿verdad? Especial el 35% de descuento. Normalmente manejamos descuentos en el laboratorio Méndez, siempre nos caracterizamos también, ¿verdad? Por manejar un descuento. Un descuento extra al descuento que nosotros ofrecemos. Estamos viendo unas tazas muy bonitas y otras regalías que ustedes tienen pendientes para aquellos que siempre han visitado y que ustedes conocen que son sus clientes. Sí, ¿verdad? El día de hoy, pues, nuestros clientes han estado recibiendo estas regalías muy bonitas que hemos preparado, también unas boquitas y demás, ¿verdad? Para que se sientan parte de este aniversario y estén contentos como nosotros lo estamos. Y es que es bonito celebrar, ¿verdad? Y sobre todo cuando ya llevamos el primer año, Leslie, yo creo que llevan ustedes ya el primer año, pues, hombre, aquí nos unimos con Metro TV a esta celebración. Sí, les agradecemos mucho, ¿verdad? Metro TV, sí, nos sentimos muy contentos. Y la verdad, este día es festivo, tener un año ya en Plaza Santa Mónica. Y invitamos a todos los pacientes a que puedan conocer también estas instalaciones que tenemos en Plaza Santa Mónica. ¿Los horarios de atención, Leslie? Plaza Santa Mónica, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, ¿y todos los días, 24-7? Perdón, ¿toda la semana? Plaza Santa Mónica, todavía no, pero la sede principal, que está ubicada por el hospital, sí, estamos 24-7 atendiendo. Bueno, entonces, háganos una mención a dónde están ubicados para que puedan, los lugares donde pueden llegar a visitar Laboratorio de Análisis Clínicos Méndez. Bueno, nuestras siete sucursales, ¿verdad? Dos en Nacaome, una en San Lorenzo, la sede principal aquí en Choluteca, una en la Clínica Guadalupe, la otra aquí en Plaza Santa Mónica, y pues todos estos lugares donde nos pueden encontrar. La expansión del Laboratorio de Análisis Clínicos Méndez continúa rindiendo frutos positivos, pues la población respalda el profesionalismo brindado en la calidad de sus servicios. Es por eso que se cumple con éxito el primer aniversario de esta sucursal, ubicado en la Plaza Santa Mónica de Choluteca. Informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Buscas Álvarez.